Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Vamos a hacer un Deoxys No importa, no quería ir con ese Chata, no importa Van a quedar a poco tiempo y no me di cuenta Así que nada, fue todo medio improvisado, igual ya... ¿Qué pasó? Ahí está Igual fue medio improvisado, pero yo creo que va a caer al toque No estaría cargando Ahí está A ver cuánto aguantan mis Matthews, porque ya le hicimos una vuelta con los chicos Y... Y nada, en la primera vuelta me mató un Tiranitar solo Con la cuenta de Esteban, te mando un saludo para vos Te bajó solamente un Tiranitar y un poquito del segundo, nada más Y... Dooxys Defensa no saca absolutamente nada, muchachos Nada de nada Y eso que voy con el segundo equipo que me armé Tenía otro equipo armado con Tiranitar y Mewtwo y toda la bola Pero... Bueno, en el momento no vi que quedaba tan poco tiempo y mandé este, ya fue Total, va a caer Es el primer de Oxys Y... Ya está No sé si voy a hacer más Acima tengo otro pase para... Para el próximo miércoles Pero es en Capital y como que no voy a poder ir, me parece Que me lo dieron cuando... Fuimos al Community Day Al Botánico Y después hicimos un Dialga Tiraron pase No quería Pero bueno Reclamaré los 5 pases y ya está Bueno, ya está cayendo Me mató, creo que dos bichos nomás Honduras se la estaba arrancando bastante Y encima es el Honduras débil me parece No es el Honduras alto Es 14, 14, 14, 14 este Pero no está subido Igual como que el Sinistro le hace muchísimo daño Muchísimo daño Ahí está por bajarme el segundo Creo que es el segundo Pokémon No me fijé Pero creo que es el segundo Ya está ganando como un campeón Ahí cayó Honduras Sí, ahí cayó Qué bien ahora Weeval Que este también es el Weeval bajo De 2.200 sin moneditas Pero pega un montón igual Pega bastante Y ya está cayendo Vamos a mitad de tiempo Ya está en rojo Está absolutamente cayendo bastante rápido Encima somos 11 personas Somos un montón Igual teníamos que hacer de vuelta así o así Porque no entrábamos todos en la misma sala Pero nada, ya está Cayó y fue con el equipo mucho ¿Y es de 1.299? Sí Ahí no vi Has ganado Dame cargado Cargado, cargado, cargado No, me dio cargado Eh, gané de azul otra vez 1.2 1.246 Es muy malo 1.246, boludo Eh, va a tirar así nomás Bueno ¿Cuál es el bueno, Nero? 1.299 1.254 Chotísimo Generalmente queda la primera Bastante fácil de atrapar de Oxys Primera con un tiro cuervo normal Y sin pegarle excelente Nada, así ya quedó Registrado Nueva forma de Oxys No creo hacer más Podría hacer un par más Seguramente Es muy fuerte Salud 14 No es muy bueno Bueno muchachos Este fue el video de hoy Un poquito corto Pero un video extra más en la semana Porque tenía este pase ex Ahora voy a repartir castija de Meltan Y nos vemos en el próximo Like si les gustó Y compartan para más Hasta la próxima Bye